bienvenidos a carmanía soy luis de medita hoy un auto bastante divertido simpático que tiene mucha presencia que se siente mejor de lo que se ve y que realmente es un carro que se puede disfrutar del día a día les presento el s3 de audi pues si finalmente el s3 de audi en su versión hatchback este auto que muchos habían pedido que no habíamos podido tener por cuestiones de que se presentó es nuevo modelo y que pues obviamente todos los que nos dedicamos a hacer reviews de autos lo pedimos y la marca pues tiene que darse espacio para que lo tengamos pero bueno finalmente está aquí podemos ver que es un auto que cambió líneas muy sutiles que tiene cambios muchísimo más agresivos en lo que son fascias rines nuevos de nuevo diseño que ahorita veremos con más detalle la nueva parrilla también ya una constante de audi vemos estas dos líneas en el cofre que le dan esta parte de carácter al auto que hacen ver que debajo del cofre hay algo especial que es un auto muy diferente a los demás la fascia como les decía en la parte baja muy bien el rediseño para estas tomas de aire para tanto enfriamiento de frenos como para el intercooler y podemos ver luces matrix led que ya monta en la parte frontal en la parte trasera y esta parrilla que se ha vuelto una constante en la marca que le llaman single frame que es una parrilla muchísimo más ancha más llamativa y que le da todo el carácter de deportividad y todo el carácter de lo que quiere la firma alemana dar a entender con sus autos un auto que tenga presencia y que tenga una esencia propia podemos ver que realmente aún estando estacionado el coche se ve muy bien y las líneas se ven de maravilla estos son los rines nuevos de 18 pulgadas con la insignia 4 ahí en la costilla vemos los frenos frenos con la insignia también ese y en el costado vemos que son líneas muy simples que van desde el faro hasta la parte de la calavera trasera simulando esta cintura que tiene el coche las carcasas de los espejos laterales en aluminio así como un detalle en los marcos de las ventanas para rematar en una parte trasera que quizás no es la más agresiva pero si tienen luces calaveras muchísimo más afinadas que van hacia el centro enmarcando el logo de audi y en la parte baja doble escape cada lado con un difusor de aire y unos detalles en aluminio mate podríamos decir que hacen ver ya que el carro es diferente aún sin tener tanta notoriedad como la parte delantera entonces realmente muy cuidado esto para que no sea un auto que se vea pues demasiado obvio en lo que es pero que si insinúe que realmente es un carro especial y en esta ocasión pues que es un S de la casa alemana podemos ver líneas sutiles muy bien terminadas y que hacen que el coche se vea bastante elegante en el apartado de motor un motor 2 litros como ya conocemos turbo cargado de 290 caballos TFSI y 380 newton metro de torque desde las 1850 revoluciones acoplado a una transmisión Stronic de 7 velocidades con el sistema 4 de tracción que pues ya conocemos de audi y que nos ayuda que este auto curve y se sienta muchísimo mejor y de un performance más allá de lo que esperaríamos la cajuela como cualquier hatchback pues reducida en tamaño aunque creo que bastante buena para el rango en el que estamos 325 litros es suficiente para poder llevar unas maletas e irse de viaje o poder hacer cualquier cosa de trabajo los interiores lucen estos remates de pues que simulan unos cuadrados vemos que en la parte trasera si cabrían cinco personas o bueno tres personas en la parte trasera un poquito apretadas cuatro irían un poco mejor pero bueno esto es parte de el tener un hatchback que sabemos no gozaremos del mejor espacio en la parte trasera en la parte delantera asientos tipo cubo el volante en forma de que ya es típico de todos los es line y en este caso siendo un s3 pues no sería la excepción los asientos delanteros la verdad es que dan una sujeción bastante buena tienen lo justo para poder sentir que estamos en un carro que es de otras proporciones que de otra cuestión que realmente es un carro deportivo y que intentará lucirse a la menor provocación el interior como pueden ver ya la pantalla al fondo el virtual cop kit de audi que es simplemente una pantalla enorme digital donde podemos jugar y acoplar diferentes cuestiones del info entretenimiento de gps y de el auto además contamos con la pantalla de 7 pulgadas al centro que en este caso se esconde ahora veremos cómo lo hace y tenemos realmente detalles bastante similares a los que ya vimos en el a4 en cuestión del aire acondicionado las salidas del aire aquí vemos cómo se esconde la pantalla que esto es un detalle muy coqueto que creo que ya es innecesario porque pues todos los autos traen pantalla entonces ya no es algo que se vea fuera de tono pero que le da un cierto toque medio chica y tener que se esté escondiendo la pantallita vemos el aire acondicionado de dos zonas y toda la cuestión es que podemos mover el drive select para poder modificar el comportamiento de nuestro auto la palanca de las velocidades es tronic y el sistema mi que se modificó y mejoró para que el auto y los celulares tengan un mejor acoplamiento y sea algo muchísimo más fácil de utilizar sistema de sonido vangan olof zen pues creo que el retrovisor el espejo retrovisor ya está sin marco entonces podemos ver detalles premium que van muy bien a la marca que le sientan bien y que hacen que este este auto se sienta muchísimo mejor en cuanto a calidad además de la deportividad nata que ya tiene este detalle en aluminio que cruza de lado a lado todo el tablero hace que se vea y se sienta muchísimo mejor y lo que les decía el virtual cup kit que podemos jugar con todos los avisos las cuestiones de la computadora el directorio de nuestro teléfono el gps lo podemos hacer más grande el tamaño casi completo podemos jugar con las revoluciones para tenerlas en pequeño del lado derecho del velocímetro entonces realmente una joya en cuanto a tecnología y seguridad que viene en un paquete completo y pues todo el precio creo que se queda justo en la rayita de no volverse muy caro y estar justo 709 mil 900 el resumen puedo decirles que realmente es un carro que se disfruta que se vive dentro de él que tiene esta dualidad de poder ser el auto del diario el auto deportivo y el auto de fin de semana que absolutamente nada de lo que tiene el carro está hecho para ser difícil de manejar en nuestra ciudad llena de hoyos y baches no pegan los topes no se siente duro no va uno rebotando y si se le exige tenemos para divertirnos y jugar enormemente ahora que ha hecho bien audi en este carro incorporar este virtual cup kit que la verdad es una maravilla el hecho de no olvidarse de dejarnos las paletas es una parte primordial y la esencia misma de un auto deportivo me gustaría que fueran de aluminio no de plástico para darle una sensación todavía más premium de lo que definitivamente es audi me encanta que la pantalla se pueda esconder es un detalle coqueto que realmente pues ya da igual porque la mayoría de los autos montan pantalla entonces no es como un issue el tener una pantalla pero si se ve bien y es pues de esos detalles coquetos que puede poner la marca al interior la manera de hacer la consola central el tener todo todo el control de la parte multimedia aquí a la mano en lugar de estar tocando la pantalla a mí me gusta mucho no me gusta tampoco porque luego las pantallas acaban todas llenas de dedo de polvo entonces se ven mal en cambio de esta manera evitamos esto y es una parte pues que quizás para los quisquillosos es muy buena porque porque tenemos siempre la pantalla limpia los asientos bastante buenos estas costuras que tienen en blanco la manera de toda esta es line que tiene este s3 a mí me parece maravillosa creo que es uno de los autos que toda la vida me han gustado y yo definitivamente podría decirles que este sería mi próximo coche se me hace muy completo se me hace muy divertido y se me hace fácil de manejar entonces juntando estas tres cosas creo que es un auto que cumple cabalmente con lo que buscamos un carro para poder usar al diario para ir a la oficina un carro para poder llevar gente porque tampoco es un carro que nos prohíba llevar gente atrás si se puede un poquito apretados los cinco pero se podría que se vea bien la parte exterior creo que a pesar de verse o ser muy sobria remata muy bien con el difusor con los cuatro escapes en la parte trasera y todo lo demás creo que es bastante bastante sobre la parrilla es la que levanta esta parte racing esta parte de deportividad la parte s y pues realmente es un auto que como pueden escuchar se le exige tantito y el carro da data y parece no tener fin y entonces estas cosas además del sistema 4 y bueno obviamente todos los sistemas de seguridad que puedan pensar los tiene este s3 realmente en eso no es catima audi y entonces sabemos que tenemos un carro confiable divertido y potente entonces pueden ver las recuperaciones una maravilla sin duda uno de los autos uno de los hot hatch más divertidos del segmento claro tiene esta parte sobriedad por la marca que es no vamos a esperar alerones estruendosos que rompan la vista del carro pero si es un auto muy bien balanceado definitivamente me gusta 700 mil pesos creo que es un precio que se queda justo para no volverse ni muy caro ni pues tener que quitarle cosas para ofrecerlo en un menor precio entonces creo que está en el límite de lo humanamente posible y con esto pues ayuda a que se pueda pensar en comprarse un auto de este tipo las ventajas es que pues conocemos el sistema de tracción 4 bastante bastante bueno sabemos las capacidades 290 caballos son una bestialidad y más en un carro de estas dimensiones y con estas capacidades y la comodidad y toda la parte premium de audi la tenemos entonces un auto muy completo definitivamente quiero probar el sedán para saber qué tanta deportividad se pierde por el agregarle cajuela o si es un carro que se planta mejor insonorización calidad de manejo calidad de interiores todo premium muy bien hecho creo que uno de los autos que más me gustan del segmento y pues los dejo no olviden suscribirse a mi canal en youtube seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en una semana más con otra prueba en carmania hasta la próxima 3 3 1 2 2 3 2 Gracias por ver el video.